Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Yu-Gi-Oh México y les voy a enseñar unos combos con Salaman Great Con una o con dos cartas, más dos, más tres y más cuatro Bueno, vamos a empezar con el primer combo, es un combo más dos con una carta Con la carta que vamos a iniciar es la Gacela de los Salaman Great Vamos a leer primero su efecto, si un monstruo Salaman Great es enviado al cementerio de cualquier lado Excepto ella misma y también excepto en el Lama Shestep Tú puedes convocar esta carta de manera especial de tu mano Si esta carta es convocada de manera normal o especial, tú puedes enviar una carta Salaman Great de tu baraja a tu cementerio Excepto ella misma y cada efecto una vez por tu o no Entonces la vamos a hacer Normal Summon, vamos a tirar la trampa Counter de los Salaman Great Que es la Road Su efecto es que cuando una magia, trampa o efecto de monstruo es activado y tú controlas un Salaman Great Link Puedes negar la activación y si tú hiciste esto destruir esa carta El efecto muy bueno de esta carta que por eso la tiramos al cementerio es que si un Link Salaman Great es convocado en tu lado del campo utilizando el mismo monstruo como material Y si esta carta está en el cementerio, tú puedes tomar esta carta y setearla en tu lado del campo pero va a ser removida cuando deje el campo Entonces ya que tiramos la trampa vamos a convocar nuestro primer Link que es el Bailings Que se hace con un Cybers nivel 4 menor Cuando es convocado nos permite añadir el campo de los Salaman Great del deck a la mano Entonces lo añadimos, lo activamos y el campo nos da la habilidad de cambiar el Link por el mismo Link Y convocarlo de manera especial Como si fuera Link Summon El efecto de este Link Digo perdón, ese es el efecto del campo También tiene otro efecto que es durante el Damage Step Si un monstruo que va Si uno de tus monstruos batalla tú puedes pagar mil puntos Entonces puedes tarjetear un monstruo Link de tu control Hacer que su ataque sea cero pero ganarlo en vida Ese es el efecto secundario del campo El mejor es que puedes cambiar el Link por el Link Entonces una vez que hacemos esto Activamos la trampa en el cementerio para setearla Y ahora pues ya tenemos una negación Con una sola carta, combo más 2 Con un solo mono, Normal Summon Ahora vamos a ver el segundo combo También iniciamos con una Gacela en mano Hacemos Normal Summon para tirar un En este caso ahora un monstruo Salaman Great Vamos a tirar a Spinny El efecto de este monstruo es Que si controlamos una carta Salaman Great Tú puedes descartar una carta Entonces tarjeteamos un monstruo en el campo Y esta carta va a ganar 500 de ataque Hasta el final del turno En este caso pues el efecto no es muy útil Pero su segundo efecto es Si controlamos un monstruo Salaman Great Que no sea el mismo en el campo Tú puedes convocar esta carta De manera especial desde tu cementerio Pero se va a remover cuando deje el campo Solo puedes utilizar cada efecto una vez por turno Entonces como controlamos a la Gacela Vamos a poder activar su efecto Y lo vamos a revivir Ahora utilizamos estos dos monstruos Para convocar al Exit Salaman Great En este caso se llama Estalium Y pues su efecto es que podemos detachar un material Y convocar de manera especial A un monstruo Salaman Great Desde tu baraja al campo En posición de defensa Pero no podemos activar los efectos de ese monstruo Perdón, no podemos activar efectos de monstruos A no ser que sean monstruos de fuego Si esta carta es convocada de manera exitosa Exit al campo Y es enviada al cementerio Como material de link Para convocar un link Que sea Salaman Great Tú puedes tarjetar un monstruo en todo el campo Y regresarlo a la mano Tú puedes utilizar cada efecto una vez por turno Entonces le vamos a quitar el material Gacela Para convocar A el jaguar Para convocar el jaguar El efecto del jaguar Pues no lo vamos a leer Bueno, vamos a leerlo Si esta carta Ataca a un monstruo en posición de defensa Puede atravesar O sea, hacerle daño por la diferencia Si tú controlas un Salaman Great Link Mientras esta carta está en tu cementerio Tú puedes tarjetear un monstruo Salaman Great En tu cementerio Excepto el mismo Devuelves ese monstruo al deck Aquí cabe declarar Que también puede devolver links al extra deck Y si tú haces esto Esta carta la puedes revivir A un punto De un link monster Que sea Salaman Great Cada efecto lo puedes activar una vez por turno Entonces Te tachamos a la gacela Y convocamos al jaguar del deck Al campo Los utilizamos a ambos Como materiales de link Para convocar a Salaman Great Wolf Este viene raro en la expansión de Savage Strike El efecto de este monstruo Es que si convocamos de manera normal O especial A un monstruo Al monstruo que sea En una de sus links En sus link points Tú puedes añadir un monstruo fuego De tu cementerio a la mano Pero por el resto de este turno No puedes convocar de manera normal O especial Monstruos del mismo nombre Al añadido Durante tu main phase Si esta carta fue convocada Link Summon Utilizando otro de ellos Con el efecto del campo Tú puedes añadir Una carta Salaman Great Magia o trampa De tu cementerio a la mano Y cada efecto Es una vez por turno Una vez por turno Y una vez por The Wolf Por ejemplo Si convocamos otro No podemos utilizar El efecto de De añadir el cementerio Solamente una vez Entonces Una vez que convocamos el link Aquí vamos a activar El efecto del jaguar Que dice que Si controlamos un monstruo link Y esta carta está en el cementerio Yo puedo tarjetear un monstruo En mi cementerio Que no sea el mismo Lo vamos a devolver al deck Y vamos a poder revivir al jaguar Entonces Devolvemos al exit Y convocamos De manera Especial Al jaguar Y se activa El efecto de Wolf Que cuando cae un monstruo De manera normal O especial Podemos añadir Del cementerio Una carta Salaman Great Un monstruo Perdón En este caso Vamos a añadir A la gacela Vamos a cambiar Vamos a convocar De manera link A Bailings Con el jaguar Y activamos su efecto Que es Añadir un campo Del deck A la mano Activamos el campo Y vamos a cambiar A Bailings ¿Por qué? Porque Tiene un efecto En el cementerio Cuando cartas Salaman Great De tu control Van a ser destruidas Por batalla Perfecto Tú la puedes remover En lugar de ellas Y se salvan Entonces hasta aquí Terminamos el combo Con una carta Logramos cuatro cartas O sea Un más tres Este es el combo Número tres Vamos a lograr Hacer un más dos Con un tapir En el campo Lo primero que tenemos Que hacer Bueno Las dos cartas Que se necesitan Para este combo Es la gacela Y el spinning De las cuales Las dos cartas Van a tres En la baraja Entonces Vamos a convocar De manera normal A spinning Para convocar De manera link A Bailings Y cuando cae Este monstruo También se activa Se activa El efecto De buscar el campo Pero Tenemos el primer Efecto de la gacela Que cuando un monstruo Es enviado al cementerio Que sea Salaman Great Puedes convocar A la gacela De la mano al campo Entonces Activamos el efecto Encadenamos gacela Convocamos gacela Buscamos el campo Y se activa El efecto de la gacela Que cuando entra De manera normal O especial Tú puedes enviar Al cementerio Una carta Salaman Great En este caso Vamos a enviar El jaguar Vamos a enviar El jaguar Este que es aquí Ahora Lo que vamos a hacer Es activar El efecto de spinning De revivir Si controlamos Salaman Great Y me acepto el mismo Lo podemos revivir Del cementerio Al campo Entonces Con estos dos monstruos Vamos a hacer A Stalio Vamos a detachar Un material Y vamos a convocar Convocar de manera especial Un monstruo Salaman Great Del deck Al campo Vamos a convocar En este caso A Falcon Vamos a utilizar A Stalio Y a Billings Para convocar A Wolf Que hay de manera especial Activamos el campo Cambiamos a Wolf Por otro Wolf Y vamos a activar En el cementerio El efecto del jaguar Vamos a regresar El Wolf Del cementerio Al extra deck Y el monstruo Va a caer De manera especial Al campo Lo que va a hacer Que se active El primer efecto Del Wolf Que es que Cuando un monstruo Es convocado De manera normal O especial En su Link Point Puedes añadir Un monstruo fuego De tu cementerio A la mano Vamos a recuperar La gacela Convocamos a Tapir Y hasta aquí Termina el combo Empezamos con dos cartas Terminamos con cuatro Hicimos un más dos Con el control de Tapir Si no sabes Que hace Tapir Te dejo el efecto Aquí Donde lo puedes leer Ahora vamos a ver El combo Número cuatro Es un más tres Con dos cartas Empezamos con Salaman Great Foxy Y Al Spiny Que ya lo conocen Entonces vamos a leer El efecto del Foxy Cuando esta carta Es convocada De manera normal Tú puedes excavar Hasta tres cartas Del tope Perdón Te excavas Tres cartas Del tope Si tú hiciste esto Puedes añadir Una carta Salaman Great A tu mano Y el resto Lo regresas Y barajas tu deck Esta carta Está en tu cementerio Y controlas una magia O trampa Boca arriba La que sea En tu control Obviamente Tú puedes Descartar una carta Salaman Great Y revivir Esta carta Entonces puedes destruir Foxy Ahora Como controlamos Monstruos Salaman Great Podemos revivir Spiny Y con estos dos Vamos a convocar Estalio Vamos a detachar Un material Para convocar Un monstruo Salaman Great Del deck Al campo En este caso Va a ser A la gacela Ya saben Que con la gacela Cuando es convocada De manera normal O especial Puedes enviar Cualquier carta De tu cementerio De tu deck Al cementerio Vamos a enviar La counter Roar Vamos a utilizar Después A stallion Y a banelings Para convocar A wolf Vamos a cambiar Wolf Y se va a activar El efecto De la trampa Road Ya saben Cuando un link Entra utilizando El mismo link Por la habilidad Del campo Esta trampa La puedes Tomar Activar Tomar De tu cementerio Y setearla En tu lado Del campo Luego de esto Vamos a utilizar A la gacela Para convocar Otro banelings Y activamos El efecto De wolf De recuperar Un monstruo Salaman Great Del cementerio A la mano Y hasta aquí Sería el combo Se puede extender Más Obviamente Dependiendo De tu mano Recuerda que Iniciamos Solo con dos cartas Logramos Cinco cartas Entonces Es un más tres Contando Una negación Bueno Vamos con El último combo Que Vamos a utilizar Dos cartas Y vamos a lograr Un más cuatro Vamos a iniciar Con la gacela Y con spin Lo primero que vamos a hacer Es convocar De manera normal A spin Para invocar Por link A banelings Y por efecto De él Vamos a añadir El campo Vamos a encadenar La gacela Para convocarla De manera especial De la mano Invocamos gacela Buscamos campo Activamos El efecto De gacela Para tirar Una carta Salaman Grey Vamos a tirar La counter Roll Ahora vamos a activar El efecto De spin Para revivirlo Vamos a activar El campo Vamos a utilizar Estos dos monstruos Para convocar Estalio Entonces vamos a detachar Un material Un material Para convocar Un monstruo De la baraja En este caso Jaguar Vamos a utilizar El jaguar Vamos a utilizar El jaguar Y el banelings Y el banelings Para convocar De la baraja De la baraja De la baraja Y va a poder revivir En este caso Vamos a reciclar Al link wolf Para revivirlo Y una protección En el cementerio Por el efecto Continuo De banelings Bueno amigos Pues hasta aquí Los combos De hoy Los combos Que te mostré Son los más básicos No son los mejores Si quieres Que te enseñe Más combos Por favor Dale like Comparte Suscríbete Al canal Nos vemos Hasta la próxima